La próxima vez que te asqueroso me pegue, lo denuncio. Es que con esta lluvia torrencial, ¿cómo no vamos a suspender el camarita? ¿Acaso entre mamá y vos, quieren invalidarlo al abuelo? ¿Mamá? ¿Esta vez no lo hice? Porque es mi hermano. Pero la próxima vez... ¡Y ya lo hice! ¡Chorra! ¿Vos le robaste la plata a mi mamá? ¿Tú much? Es una vez que entre tus A y videobatches. Para administrar sus bienes. Objetivo. ¡Eso no es cierto! ¡A mí no me gritás, mojosa! Como ella no entiende inglés, le podemos decir mal. Es un pangarro con toda la humildad. ¡Que entre vos y Leonardo quieran anular al abuelo! ¡Esto es pangue! Y no te metas en los asuntos de mamá. Sí, ella siempre sabe lo que está diciendo. No lo puedo creer, mamá. ¿Y vos? No, desde que nos fuiste, ya te escucharon a todos los presentadores. ¿Por qué? ¿Y vos tenés un hijo que nos habías sacado con un perejil? No, Guillermina, te estoy tomando el pelo. Tenía que reír de nada más. ¡Chorra! ¡Asquerosa! ¡Deje ver! ¡Desgraciada! ¡Chorra! 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 ¡Vos le robaste la gana de mi mamá! ¡Chorra! 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 ¿Dónde estás subido? Tomás me ha saltado a las 5. ¡Chorra! 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 ¡Bien! Tu match es una mezcla entre... su... no... ¡De! ¿Entre qué? Vamos a... De Tucson con video match. Sí. ¡Guérrame! ống Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video